eso que vaya el caldo entonces eso me lo dieron hoy eso se lo cocine yo con arroz a los perros y a los gatos a veces en lugar de arroz yo le pongo espagueti o a veces vegetales dependiendo del cómo te la sonó pero la cuestión es variar la gente se está creyendo que yo soy la madre teresa calcuta los gatos la suerte es que a mí me lo dan los muchachos pero yo no voy con la cámara para allá porque no estoy para que ustedes estén escuchándoles el vocabulario tan florido tiene una cuenta de esa gente en el colmado entonces mire cómo está nublado para la montaña miren cómo está es acá esta noche me encanta el cielo miren este cielo azul aquí eso no lo tiene ciudad de méxico y ciudad de méxico es hermoso para mí pero bueno hay música ya miren otra mata de guayabas ustedes ven estas guayabas no tienen gusanos porque porque están verdecitas y el lugar está bien cuidado así como ustedes lo ven está bien cuidado entonces esta fue compañera mía por un mes y algo ay en la clínica crominas turururú turururú qué pasó qué pasó qué pasó ay ya no ay dios mío déjame ver si no acabo la misa para ver si veo los gatos allá ay yo no pongo en ese calor en esa calzada eso me da un dolor caminar esa calzada la columna vertebral que ustedes no se imaginan eso se lo debemos a josé enrique suez y a monseñor núñez collado que los infiernos estén quemando los dos coños saben a la ñampo el centro santiago y entonces desde que yo me peino desde que me quite la gorra tengo que peinarme obligatoriamente uy es una vaina déjenme ver yo creo que sí que todavía está la mesa ay monseñor plinio este es el bendito venceñor plinio een ese es monseñor plinio ese es monseñor plinio ese es monseñor plinio Uy, tonto muchacho Madre santa ¿De dónde salieron tantos muchachos? Madre mía Bueno, vamos a ver si hay un gatico Ya a veces los veo Pero ya yo no los voy a visitar Porque es que es tan grande Y tan más salvaje A veces yo cojo y le dejo un poquito de comida Pero con ello no hay quien pueda Y afortunadamente Madre mía, qué bajo Qué mal olor Tienen que estar aquí abajo Ah, mira, miren una Ay, está recién parida la negra Hola mamita Está recién parida Está bien, ya, 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 discúlpame Está recién parida Dios mío Por algún rincón tiene que estar En el巴digo escondido Por la lluvia Las catalanas Blancas y rosadas ay mi madre